Quiero que cierres los ojos un momentico Vas a imaginarte a una compañera tuya Tiene 15 años Se llama Alice Te la vas a inventar Comenzamos a hablar ¿Por qué me internaron? Acá ya se sentía bien O sea, sabía que nada le iba a pasar Y no le desearía a nadie la calle Porque la calle es calle ¿Algún secreto que te haya contado Alice? Que fue abusada La habían dejado abandonar Pasar de dormir en una cama a dormir en un piso Eso es muy duro Ella empezó a prostituir Lo que le pasó a ella casi no la deja pensar y progresar A ella le gustaba volar Le gustaba ser libre Que siga sus sueños Cantante Piloto Presidenta de Colombia Y sería la mujer más feliz del mundo Ella me decía Alice existe Altyazı M.O.O.S. Altyazı M.O.S. Gracias por ver el video.